Vale, pues vamos a caer aquí donde dice Belnova Vamos a ver que tan... Que tan agraciado es, va uno ¿Es en serio? ¿Nada más uno? ¿En serio? Oh, es que no... ¡Ay, güey, qué pedo! What the fuck? ¡Ay, la UMP! ¡La UMP! ¡No puedo creerlo! Una UMP Me siento halagado por el juego ¡Ay, no lo puedo creer, güey! No mames, de repente ¡Bichos edificios de la nada caen! O más bien, de la nada parecen Vale, tenemos una mira por tres No, cargador rápido, no quiero ¡Soy el rey del mundo! Ok, no Ok, no Vale ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! Vale, el compi está allá enfrente Este... ... ... ¿Neta? ¿En serio desapareció? ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Sigue ahí! ¡No lo veo! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Perfecto, señores! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Míralo! 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 ¡ Oh, shit. Tenemos un problema, Houston. ¿De dónde le está disparando? Oh, ya lo vi. Vale, que se la lleva puesta, ¿eh? Que te la llevas puesta, brother, ¿eh? Ese güey lo sigue viendo, ¿eh? Vale, vale. Está en la ventana, precisamente en la ventana de arriba. Vale, no quiero hacer movimiento así como que muy brusco. Bueno, no quería hacer movimiento muy brusco. Vale, pues, cúrate todo lo que quieras, brother. De todas maneras, el compito... ¡Uy! ¡No, güey! O sea, está de... No, güey. Está de que le hago el paro al carnal, güey. Todavía de que le estoy haciendo el paro al carnal, güey. Me dispara, güey. No, mames. No, güey. Así me pagas, compadre. Así me pagas. No, güey. No, güey. ¿Y así me pagas, brother? No, que falso, eh, carnal La neta, así me pagas, güey La neta, así me pagas Me cago en todo Vale Vale Corre, 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 Chávez No me hagas esto No puede ser, güey, no traía una Mira Wow, la zona Vale, 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 vale No estamos tan lejos, no estamos tan lejos No estamos tan lejos, pero si es peligrosa Puede haber gente por aquí esperando a que alguien pase Demonios Demonios Porque dejé la mira por tres, güey Vale, 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 vale Oh Fuck Fuck, fuck, fuck Ok Eh, tengo que moverme Vale, vale, creo que no tiene caso Mejor vamos a tratar de avanzar lo más que podamos Igual y hay un pequeño porcentaje de que no nos vean, eh Holy shit Vale, ya lo veo Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos Demonios Es que la zona realmente no te deja hacer absolutamente nada, compa ¿Y ese carnal cómo se salva, eh? Lo peor de todo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uy, por favor que este compi traiga una mira por tres Uy, no mames No, por dos Ah, si Vale, pues vamonos Vale, 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 vale Oh, ya lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Oh, shit Vale, creo que el compi no me ha visto No, ah, ya, vale, 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 vale Vale, perfecto Vale, los otros deben de estar allá abajo o no sé Ay Me pone un poco nervioso la situación porque nada más quedamos tres y no quiero cometer errores Vale Vale Una mira por seis, pero no, no la necesito, lo que sí es esto Esto Y esto Vale, el otro lo creo, lo acabo de oír aquí abajito Vale, solamente quedamos tres y lo acabo de oír aquí abajito precisamente Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, creo que ya me vio también él, eh Sí, eh, creo que ya, ya me vio y lo vi también ¡Ojo! ¡Aja! ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! 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 vale 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, qué batalla! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, demonios! ¡Demonios, señores! ¡Pero qué, pero qué final! ¡El final más épico que he tenido, la verdad! ¡El final más épico que he tenido! ¡No, güey! ¡No, qué pinche falso, güey! ¡No mames! ¡Qué mamón! ¡No lo puedo creer, señores! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Gigi, señores! ¡Gigi, la neta! ¡Muy buena partida, sinceramente!